He tratado mucho este tema que a continuación vamos a tratar porque tiene que ver con las manipulaciones que se dan en las redes sociales, que yo me he cansado de hablar en inúmeras ocasiones, señores no se lleven de todo lo que ustedes ven en las redes, busquen informaciones confiables, ¿verdad que yo lo he dicho eso? Lo he dicho en miles de ocasiones, no se lleven y hay gente que han querido sorprenderme a mí de buena fe, yo le digo no, yo no creo eso, yo tengo que confirmar eso, ustedes no recuerdan eso, lo bronco que soy yo porque me lo dicen ya hasta los propios amigos que a veces me dan una información y yo no tengo esa información segura, hasta que yo no confirme esa información yo no me guío de eso y lo he puesto de ejemplo varias veces ¿A qué viene esto? Esto viene a que ayer se inculó y en el día de hoy también que iba a implantarse un toque de queda, gente incluso de ciertos niveles y yo tuve que decirle anoche que no profesores, profesores destacados me mandaron, mira y yo le dije yo no, aquí está la contesta que yo le di, miren por ejemplo esto, de que toque de queda, miren como supuestamente iba a ser y yo como estoy curado de eso, como yo estoy curado de eso, yo no caigo en esos ganchos, miren lo que circuló ayer, dije que eso era de gobierno, pero miren ellos inventan cosas y lo hacen igualito, miren aquí, dije que esto había sido el gabinete de salud, miren ahí, como dice ahí, gabinete de salud presenta nuevas medidas contra el COVID, dice en el distrito nacional, la provincia de Santo Domingo, Santiago Duarte, La Vega y Puerto Plata, el toque de queda será desde las 7 pasados meridianos hasta las 5 antes meridianos, entonces ahí le meten una serie de cosas y dice aquí en una, dice que en Navidad el 24 y el 31, una noticia falsa, una noticia falsa y la gente lo cree, gente hasta profesionales, profesores, yo me he asombrado con lo de este país señores, pero yo estoy cansado de hablar de eso, por eso es que lo engañan los munés y lo engañan, que me perdone un amigo que está, no lo digo de manera burlona, no, no lo digo, sino que este pueblo se deje engañar fácil, estoy cansado de decirlo, aquí el que tiene idea, no tiene que usar revólver ni pistola, porque este pueblo se deje engañar, ya la gente estaba creyendo eso, pero gente de ilustrado, profesores, me lo mandaron a mí, dice que ya eso estaba probado, y miren aquí, el 24 y el 31, dice que el toque de queda iba a comenzar, a las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana, con libre tránsito a la 1 de la, antes meridiano, de los días 25 y 1 de enero, pero oigan esta, eso no se quedó ahí, miren esta que hoy, me mandó una figura destacada, eh, otro, dice que supuesto, este, miren de último minuto, vean, dice que diario libre, escogen el diario libre, miren ahí, de último minuto, de último minuto, miren, el Ministerio de Salud y el Poder Ejecutivo informó el domingo 21 de noviembre que habrán nuevas medidas del toque de queda para este diciembre, las nuevas medidas, eh, iniciarán este 5 de diciembre hasta el 15 de enero, oigan eso, entonces miren aquí el Ministerio de Salud Pública, desmintiendo eso, desmintiendo eso, mírenlo aquí, gobierno no ha sometido, gobierno no ha sometido ningún plan, ni ha planteado eso, mírenlo aquí, mírenlo aquí, pero eso está en todos los periódicos ya, una red de prensa, gobierno no ha sometido un nuevo toque de queda clara al Ministerio de Salud Pública, dice, eh, el Ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, aclaró este lunes, que el gobierno no ha emitido ningún decreto para establecer medidas que incluyan un nuevo horario en toque de queda, y atribuyó noticia falsa, la información que circula en ese sentido en las redes sociales, Rivera dijo que eso es falso, falso, el Presidente Luis Abinader no ha emitido decreto con relación a nuevas medidas, por las proximidades de las navidades, los casos de COVID-19, la posibilidad, al igual que los indicadores de hospital, han ido bajando, lo que indica que las medidas que se están tomando han dado buenos resultados, o sea, que, que, que déjenme decirle, eso ya demuestra, lo que yo siempre vivo diciendo aquí, a mí no me va a sorprender nadie con noticia falsa, es que a mí nadie me sorprende, cuando esos amigos me mandaron eso, se lo descarté ahí mismo a los dos, digo, no, eso no es verdad, no, eso no es verdad, míralo ahí, ¿qué quiere decir eso amigos televidentes? Cuando ustedes escuchen, ustedes ven que yo soy firme cuando yo digo una cosa, porque yo, este programa lo hago en base a la verdad, yo no, hablo una cosa aquí hasta que yo no tengo la seguridad, porque lo más grande para un comunicado es que lo desmientan, que digan, no, eso que usted dijo es mentira, y estoy cansado de decir eso, pero oye, la gente, el dominicano ya me he dado cuenta, el dominicano cae en gancho, y por eso que lo engañan, por eso que al dominicano lo engañan, porque es que, es que por ejemplo, le hablan cualquier, y lo manipulan, a mí no me cogen, desgraciadamente, porque yo, soy bronco, como bien lo dice un amigo mío, yo soy bronco, y hasta que yo no tenga la confirmación de una información, ahí no hay vuelta, ahí no hay tutía, buena tarde, buena, ¿cómo está Virgilio? ¿bien? muy bien, gracias a Dios, y usted, tengo una que dice la verdad, no, es que es así, que yo, mucho gallo loco, mucho gallo loco en esto, y la gente cree toda esa locura que ve por ahí, y no confirma las informaciones, que la estoy llamando, mira que va a salir, casa por casa, vacunar, no, eso no está confirmado, puede ser que esa medida, se tome, pero eso no está confirmado, eso no está confirmado, esas son de las especulaciones, eso, eso, eso se ha planteado, en algunos sectores, pero eso no está confirmado, Virgilio, no, no, gracias por todo, oye, la doctora, saludada, doctora, está bien, mañana estará aquí, chequeélo mañana aquí, bueno pues, entonces señores, gracias Virgilio, martes desde New Jersey, está allá en New Jersey.